Con el patrocinio de Impala Terminals. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja y en la región, a quienes nos sintonizan a través de la señal digital de UNE en el Canal 102 en Cúcuta y en Bucaramanga y a quienes se conectan a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación nuestros titulares. Mucha atención que hace pocos minutos Enlace Noticias conoció de la muerte de Feizal Rojas, director del Centro Penitenciario de Barranca Bermeja. Al parecer se habría suicidado en el municipio de Zapatoca. En otras noticias hablaremos en la presente emisión de la visita de Sergio Fajardo. Durante estos dos días el precandidato presidencial cumplió compromisos académicos en Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos. Este viernes se estaría despidiendo el nuevo decreto de emergencia sanitaria que reemplazará el actual. El alcalde de Ariel Echeverry anunció esta medida. En esta funeraria de la ciudad se adelanta la velación del cuerpo de Carlos Viviesca, el líder de las barras de la Alianza Petrolera, quien falleció en las últimas horas. Espera información en minutos. Protesta de centenares de trabajadores de Mota Angel se tomaron las instalaciones de esta firma portuguesa en el centro de la ciudad. Secretaría de Medio Ambiente y Policía Nacional adelantaron operativos al control de ruido en establecimientos públicos de la Comuna 3 de la ciudad. ¿Cómo transcurrió la jornada? En instantes les contamos. En la sección Reporteros Ciudadanos conoceremos nuevas denuncias de la comunidad. Este es uno de los ventiladores con que contará la UCI del Hospital Regional del Magdalena Mérido. Su puesta en funcionamiento está prevista para el próximo 26 de abril. Ampliación de la información en minutos. De visita a la ciudad se encuentra el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. En los deportes, inició el torneo de fútbol mayores de 50 años. Los partidos están jugando en la Planada del Cerro. Y al cierre, conozca cuáles son los elementos que usted puede donar para los danificados de la avalancha de Mocoa. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Mucha atención que en las últimas horas se conoció del suicidio de Feizal Rojas, quien era el director de la cárcel de Barranca Bermeja. El trágico hecho tuvo lugar en el municipio de Zapatoca, Santander. Las primeras versiones indican que Rojas se habría quitado de la vida ahorcándose. Y estas primeras versiones provienen de miembros del INPEC que conocieron hace pocas horas de esta fatal decisión. Al parecer, el director de la cárcel municipal estaría sufriendo una depresión. Enlace en noticias, habló hace pocos minutos con personas del INPEC quienes extraoficialmente confirmaron esta información. Lamentamos desde Enlace en noticias esta fatal noticia. Por supuesto, a esta hora es noticia en desarrollo y estaremos ampliándola en nuestra emisión de las seis de la tarde. De otra parte, desde Enlace en noticias, hablamos con familiares del joven que fue asesinado, el hincha de la Alianza Petrolera. Ahora, hablamos con Pablo, el papá de Carlos Viviescas, el hombre en medio de su dolor pidió que se haga justicia y que los responsables de este hecho, que quedaron libres en las últimas horas, paguen por lo que presuntamente hicieron. Este es un informe de Zulay Ucruz. Adelante, Zulay. Buenas tardes, pues hablamos con el papá de Carlos Viviescas, quien asegura precisamente que en el momento de recibir la noticia de este trágico hecho, de esta lamentable situación que tiene conmocionada la ciudad de Barranca Bermeja, se encontraba viendo el partido entre la Alianza Petrolera y Millonarios. Estando viendo el partido de Millonario Alianza, recibo una llamada de mi hermano, aquí en Barranca Bermeja, donde me informa que inicialmente que mi hijo lo habían apuñalado, pero después, para no preocuparme, pero ya después, más luego, me informa que definitivamente a Carlos Andrés lo habían matado. Y es que él nos explica qué pasó con su hijo. Don Carlos Viviescas asegura que, por ironías de la vida, él le estaba haciendo fuerza al equipo de Millonarios. Ironías de la vida. Yo soy hincha y millonario, y no puede ser posible que se hubieran tragado a mi hijo de esa manera. Seguro que no. Yo no tengo palabras para describir esta situación, porque mi hijo era un líder de la no violencia en los estadios. Realmente conmovido, ese hombre le pide a las autoridades que se haga justicia en el caso de su hijo, pues él no entiende cómo los presuntos involucrados en este hecho quedaron libres en las últimas horas. ¿Cómo lo golpean? Porque antes de matarlo, de meterle las tres puñaladas, le pegaron una patada en la cara y lo rematan en el suelo a puñaladas. Cuando el asesino ese dijo, ahora déjenmelo a mí, que yo lo termino. ¿Cómo es posible? Encuentran los sindicados, le hacen el proceso de inicialización. Y aparte de eso, para la juez, cuando hacen todo, que lo identifica, el muchacho que lo llevó en la moto a mi hijo ya sin signos vitales al hospital, y que el policía lo encuentra y que saben quiénes fueron los asesinos, los indica que fueron ellos de frente, ustedes fueron los asesinos, el mismo policía lo identifica y dice que son los asesinos, y para la juez no hay pruebas contundentes para que estos señores hubieran quedado retenidos. A pesar de eso, los suelta porque no hay pruebas, y los mandan en una tanqueta hasta el retén para que se vayan para Bogotá. Eso no es justicia. El entierro de Carlos Viviescas está programado para mañana a las 13 en punto de la tarde. Toda la información por ahora desde aquí, desde la funeraria La Eternidad. Es un informe de Zula Yucros para Enlace Noticias. Gracias Zula y por su información, y hasta la funeraria La Eternidad han llegado familiares, amigos y también los hinchas de la máquina amarilla, quienes están concernados con la libertad de los presuntos responsables de la muerte de Carlos Viviescas. La impotencia, impotencia es lo que sentimos, al saber de que incluso ellos mismos indican de que ellos participaron del hecho, y de que él fue el que hizo ese catastrófico hecho violento hacia el compañero Carlos. ¿Qué podemos decir? Así es el sistema de la justicia en Colombia. Estoy consternado por todo el tema que ha pasado. Anoche que nos enteramos de que le habían dado libertad a ellos, no la podíamos creer, siguiendo que incluso a los hinchas desadaptados del millonario que cometieron el hecho, nos agarran precisamente en el acto. No entendemos qué pasó, simplemente dicen que porque no concuerda la obra con los hechos, o sea, simplemente por un segundo menos, un segundo más, que le quitan la vida a un compañero, no es justificable que los delincuentes no paguen. Y por falta de pagos de salarios, los trabajadores de la firma portuguesa Mota Engil adelantan protestas frente a las instalaciones de la empresa en el barrio El Recreo. A la seda de Mota Engil llegaron los trabajadores que prestan sus servicios en la obra de intercambiador vial de la Virgen en la Gran Vía Yuma. Llevan una semana de protestas. Hemos decidido venirnos para acá, para la oficina de Mota Engil, en vista de que la empresa no se pronuncia donde tenemos la asamblea permanente, que es en el kilómetro 12, vía Bucaramanga. Esto hoy, como se puede evidenciar, las oficinas prácticamente están desocupadas porque tenían entendido que nosotros en el día de hoy veníamos a manifestarle para que responda por el tema de los salarios dejados de pagar a los trabajadores. Los trabajadores denuncian que estas oficinas se encuentran abandonadas. Hoy, como cabe anotar, está abandonada. No se sabe si fue que ya se fueron, se volaron y le dejaron solamente el problema Barranca Bermeja a los trabajadores. Más de un centenar de trabajadores se encuentran en cese de actividades. De esto están afectando más de 200 trabajadores. Más le sumamos todo lo que le deben al comercio en general, a los de la maquinaria, a los del combustible. En fin, esta empresa deuda cualquier cantidad de dinero en Barranca Bermeja. Por lo pronto, la protesta continúa sin que haya una respuesta por parte de la firma portuguesa. Y para el 26 de abril próximo, la gerencia del Hospital Regional del Magdalena Medio tiene previsto inaugurar la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Segura, anunció para el próximo 26 de abril la puesta en funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos UCI de este centro asistencial. Sí, efectivamente, la semana pasada ya tuvimos la última reunión y estamos haciendo ya una convocatoria para empezar a recoger las personas, los profesionales que necesitamos para iniciar el proceso de la UCI. Este es un ventilador de transporte que hace parte de los 11 cubículos también que tendrá la UCI del Hospital Regional del Magdalena Medio, cuyo inicio de labores se aspira a ceder a partir del primero de mayo de este año. Desde ya se está convocando al personal profesional que demanda esta UCI. Dentro de las necesidades, necesitamos cinco médicos, necesitamos nueve enfermeras jefes, necesitamos 20 auxiliares y cuatro personas de servicios generales, que sería, y de acuerdo a lo que hablamos con la gente de la UCI, efectivamente con Salud Vital, ese personal vamos a tratar de que sea personal totalmente barranqueño. Son 12 los cubículos que serán habilitados para prestar un mejor servicio en este centro asistencial. Quedarían 12 cubículos, es decir, serían 12 camas para atender en determinado momento 12 personas en UCI. Una vez esté funcionando, empezaremos a trabajarle al tema de la UCI neonatal, que tendría 15 cubículos. Pues inmediatamente la atención aquí en Barranca Bermeja y dejar de sufrir con el tema de tener que buscar una cama. Voy a comentarle algo, el último paciente que remitimos para una UCI tuvimos que llevarlo hasta Valledupar. Después de seis años de espera, por fin habrá UCI en el Hospital Regional del Magdalena Medio. La Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, despacha desde el pasado lunes en la ciudad. Su director nacional estuvo de visita en la redacción de Enlace Noticias. De visita a Barranca Bermeja se encuentra el director nacional de la Agencia para la Reintegración y ha participado de encuentros entre ellos con la Cámara de Comercio de esta ciudad. Bueno, venir a visitar lo que estamos haciendo aquí en el proceso de reintegración, entablar un diálogo con las entidades estratégicas, con el sector privado, con los medios de comunicación, con los beneficiarios, podernos llevar de una impresión de qué está funcionando, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades de mejora y sin duda venir a estar en el territorio. A nosotros desde la agencia nos gusta semanalmente ir a ver los beneficiarios directos de nuestra política, hablar con ellos y hablar con todo el ecosistema que apoya la política de reintegración en el país. Sobre la importancia de su visita a Barranca Bermeja, el director ha destacado el compromiso que su despacho tiene con el posconflicto. Estamos en el marco del CNR, yo tengo el privilegio y el honor de representar al presidente con la ministra Clara López Obregón en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación, donde se va a diseñar, definir las líneas de trabajo, se va a trabajar en toda la evaluación y el seguimiento a la política de reincorporación. Ahí pues decirles que la agencia va a poner al servicio de esta nueva experiencia de construcción de paz toda la capacidad, todo el conocimiento, los aprendizajes, los errores, para que no los volvamos a cometer. Hasta este miércoles estará en Barranca Bermeja el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Y habitantes de la Comuna 6 claman por la intervención oportuna de la carretera nacional que se ha convertido en un calvario para las condiciones en las que se encuentra. Nuestra periodista Neila Cosio estuvo en el sector y nos preparó el siguiente informe. Enlace Noticias llega una vez más por el llamado propio de la comunidad a esta, la carretera nacional, fertilizantes, el Boston. Las problemáticas por el estado del carreteable no paran y todo lo contrario. La comunidad de estos sectores y líderes afirman que estas empeoran cada vez más. Afirman que llevan dos años esperando una intervención en esta vía. La verdad que es un tema bastante preocupante por cuestiones de accentuabilidad, parte de comercio. La mayoría de clientes se quejan por el alto índice de contaminación que generan los carros a través del polvo. Entonces es un llamado que estamos haciendo para que le echen un vistazo a la Comuna 6, a esta vía nacional que realmente se encuentra en muy mal estado. Por huecos como estos, conductores de motociclistas tienen que ingeniárselas para transitar por estadía. A propósito, hace aproximadamente un mes una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. La comunidad reitera el llamado a las autoridades competentes para que aquí se haga una pronta intervención. Yo le aclararía al gobierno local, tanto al departamental también, que por qué no se hacen los correctivos de esos mantenimientos que están haciendo, que es reparcheo por pedacitos. Ya esta vía la han reparchado diferentes gobiernos locales, unas 30 veces, pero resulta que yo diría que no lo hicieran preventivo, que lo hicieran más bien correctivo. Pero, sí, hacer una pavimentación adecuada que incluso le dé un bienestar a la comunidad y a los habitantes de este sector. Pues esta vía está demasiado dañada. Necesitamos que le hagan un arreglo más pronto para evitar accidentes aquí en esta vía. Muchos huecos aquí en esta vía adelante y allá en la parte de atrás va a ir demasiado huecos. Entonces, vamos a decir, los podemos procurar de arreglar para así evitar accidentes. Que si es del gobierno local, que si es del gobierno departamental, los responsables de intervenir en esta vía, pues es lo que se preguntan los líderes y habitantes de este sector. Lo cierto es que enlace noticias consultó a Fernando Andrade, jefe de la Oficina de Autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura, para consultarle sobre esta problemática. El funcionario asegura que hay un proyecto para pavimentar este sector de la carretera nacional. El señor alcalde también lo manifestó el día que se inauguró la pavimentación del barrio Los Comuneros. Se va a pavimentar, se está armando todo el proyecto desde Los Comuneros hasta la glorieta de fertilizantes. Ya la comunidad pudo observar topógrafos que trabajaron en el levantamiento topográfico del sector. Se están consiguiendo los recursos para hacer un pavimento en concreto, con un espesor ya, que permita aguantar el tráfico pesado que está circulando por ese sector. En este momento se han hecho unos arreglos para tratar de mejorar la movilidad. La comunidad solo espera que este proyecto se demore lo menos posible, ya que desde hace dos años aseguran no se le hace una intervención a esta vía, a esta carretera nacional ubicada en la Comuna 6 de Barranca Bermeca. Para Enlace Noticias, este es un informe de Neila Cosio con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe. Gracias, Neila, por su informe. Nosotros seguiremos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y de la región estas y otras informaciones de Enlace Noticias. Las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. La cuasi parroquia Señor de la Divina Misericordia. Presenta desde Nueva York para Barranca Bermeja a John Carlo. Noches de adoración sin límites. Cinco de abril, normal Cristo Rey, valor cinco mil pesos. Invita a sacerdote Alexander Díaz. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Jardines del Silencio Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja Descarga y conoce la aplicación de Enlace Televisión en tu Smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora Enlace Televisión en tu Smartphone. Disponible en App Store y Google Play. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además, calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Ahorre hoy para disfrutar mañana. Asegure su futuro y el de su familia. Abra un plan de ahorro programado. Los ahorros de una vida. Y podrá ganar hasta 25 millones de pesos. Son 110 millones en premios. En Financiera como Ultrasan, ahorrar es ganar. Financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Y en el set de Enlace Noticias se encuentra a esta hora el Teniente Felipe Ramírez. Él se encuentra aquí por parte de Acción Integral del Batallón de Nueva Granada en Barranca Bermeja. Y vamos a hablar con él inicialmente de la campaña que se realiza en todo el país. Se trata de Remangate. Teniente, buenas tardes. Bienvenido. Yanis, buenas tardes. Buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. En el día de hoy tenemos una campaña a nivel nacional que se denomina Remangate. Que es un homenaje que le queremos brindar a los héroes que han perdido alguna extremidad. Como sus piernas, sus brazos a causa de las minas antipersonales. No solo a los miembros del Ejército Nacional, sino también a la gente que no está vinculada en la fuerza. Que por X o Y razón ha perdido alguna de sus extremidades. ¿Tienen ustedes algún punto en la ciudad en donde realizan este llamado a la comunidad para que se unan a Remangate? En este momento estamos en el Centro Comercial Éxito. Ahí estamos mostrando varios de nuestros elementos con los cuales se determinan y se pueden destruir esta serie de minas. De igual manera tenemos un grupo de personas de un nuevo grupo, valga la redundancia, que tenemos que es el desmina humanitario que se encuentran por todo el país desactivando las minas o los campos minados que ya quedaron. ¿Estos puntos en Barranca Bermeja dónde están ubicados? ¿Los de Remangate? En el Centro Comercial Éxito tenemos un punto nomás que es donde lo estamos realizando. En otra información, de igual forma el Ejército Nacional se une a otras instituciones que están realizando las campañas para recolectar ayudas para los damnificados de Mocoa. ¿Dónde están ubicados ustedes? Sí, pues el Ejército nos unimos en la campaña de Todos Somos Mocoa, donde estamos realizando o recogiendo ayudas en los diferentes puntos. Aquí en Barranca Bermeja tenemos tres puntos, que es en el Centro Comercial Éxito, en el Centro Comercial Ángeles Al Silvestre y en el Centro Comercial La Quinta. El día de ayer hicimos una maratón de recolecta en el cual mandamos hacia la ciudad de Bucaramanga esta madrugada cinco toneladas entre víveres y ropa y colchones. Entonces, agradecido con la comunidad de Barranca Bermeja, somos una comunidad muy hermosa que verdaderamente está con la causa y con la necesidad de esta gran tragedia. Teniente, muchísimas gracias. Éxitos con la campaña Remángate y por supuesto con la recolección que realiza no solamente el Ejército Nacional, sino otras instituciones en Barranca Bermeja. Estamos hablando de la Armada Nacional, que también se une a esta causa, y la Defensa Civil, que desde hoy recogerá ayudas hasta el sábado. Sabemos de la solidaridad de los barranqueños, así que confiamos en el éxito de esta campaña en nuestra ciudad. En otras noticias, hablamos a esta hora de que este viernes se estaría expidiendo el decreto de emergencia sanitaria que reemplazaría a la actual. El alcalde Darío Echeverry dijo que en seis meses el relleno de hierbabuena no podrá seguir operando en el sector de Patio Bonito. El nuevo acto administrativo reemplazará a la actual, para el cual el mandatario no fijó fecha de expedición. En donde expedimos el nuevo decreto sobre emergencia sanitaria, que es la que tiene y dio vía libre en este momento a hierbabuena, porque hierbabuena está cerrada, y su duración de vida será máximo seis meses. En seis meses, dentro de seis meses, por ningún motivo, se utilizará hierbabuena y mucho menos achincayá. Una vez expedido el nuevo decreto de emergencia sanitaria, el alcalde Darío Echeverry dijo que Rediva tendrá un mes para exponer una alternativa para el depósito final de residuos. Y el municipio tendrá con ellos seis meses, cinco meses después, para hacer la operación del traslado de nuestra basura al sitio más cercano disponible para estos residuos sólidos. Y tendremos, a partir de la firma, 18 meses para buscar un nuevo sitio, no solo buscar, sino deberá estar implementado el nuevo sitio de disposición final de basura. No se descarta que mientras se define el nuevo sitio de disposición final de basuras para la ciudad, los barranqueños, por obligación, deban pagar el traslado de las mismas. Y trasladar la basura no es mandarla en un camión, hay que hacer un sitio de transferencia, hay que buscar unos carros adecuados que reúnan también las condiciones ambientales para poder movilizar esa basura en un sitio que el más cercano va a ser Aguachica, que está a más de 200 kilómetros, pero si es en La Dorada estamos a 280, si es en Barbosa, Antioquia, estamos llegando a los 300 kilómetros. Eso tiene un valor adicional que lo deberá pagar el usuario. Lo cierto es que según el mandatario, en seis meses el relleno de hierbabuena no podrá seguir operando en el sector de Patio Bonito y el municipio se ha fijado 18 meses para establecer un lugar para el depósito definitivo de residuos sólidos. De otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Nacional lideraron operativos para el control del ruido en establecimientos públicos de la Comuna 3. La jornada se emprendió teniendo en cuenta las constantes quejas de las comunidades de ese sector, quienes aseguraron que los niveles de ruido en la zona residencial los inquietaba. Entonces programamos los operativos para los días viernes y sábado a veces y acudimos a los negocios en los cuales presentan ese tipo de llamados, ese tipo de quejas por parte de la comunidad y sensibilizamos tanto al administrador como a las personas que laboran en el interior del local como tal. Les informamos el nivel de presión sonora límite en la zona en que está funcionando el negocio, si es residencial, si es comercial o si es de actividad múltiple, donde confluyen ambas actividades. Los operativos que lideraron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente se adelantaron en establecimientos públicos ubicados en el barrio La Floresta de la Comuna 3 de la ciudad. Normalmente esto es zona residencial, esta calle que vemos al frente ya es una zona de actividad múltiple, pero este local está dentro de la parte residencial. Por consiguiente, hasta las 9 de la noche, que es el horario diurno, debe tener 65 decibeles. De 9 de la noche en adelante debe bajar a 55 decibeles, según la resolución 0627 del 2006. Y les informamos sobre el tema del nivel de presión sonora para que puedan ellos autorregularse en un sentido de que pueda ser ya no funcionar y también la comunidad pueda descansar en ese momento de la noche, del día como tal. Esas acciones estuvieron acompañadas por uniformados de la Policía Nacional. En otras noticias, más de 7 mil postulados van en la plataforma de la Alcaldía Municipal y Eduva para el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. El mandatario local entregó un balance del primer día de inscripciones. Esta mañana el parte era, teníamos cerquita ya como unas 7 mil personas postuladas. Cuando vamos a mirar en el tema de familia, estamos hablando alrededor de unas 3 mil 200 familias ya inscritas en este momento. ¿Qué es lo que queremos? Que lo sigan haciendo, que se postulen, porque es el verdadero censo, es demostrar la verdadera necesidad que tiene la comunidad de Barranca Bermeja. Hay cuatro meses de postulaciones, no esperamos una reacción tan grande en las primeras 24 horas. La plataforma tecnológica realmente superó todas nuestras expectativas, pero la plataforma tecnológica funcionó, operó correctamente. No paguen por eso, por Dios. Es muy sencillo, es muy sencillo. La inscripción es totalmente gratuita. Su hija, su hijo, su amigo, su amiga lo puede hacer con conocimientos básicos en el tema del sistema lo puede hacer. Y ya en el mes de mayo estaremos haciendo los cara a cara, los puerta a puerta, porque queremos que nadie se quede sin esa postulación. Y ese es un proyecto que es para los más necesitados. Es la única oportunidad que realmente van a tener las familias humildes de Barranca Bermeja, más necesitadas de Barranca Bermeja, para poder tener su casa propia, esa unidad básica de vivienda. Y eso es un proyecto que cada vez estamos más cerca y gracias por esa credibilidad. Escríbase, estamos a tiempo. Y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Empezamos nuestro reportero ciudadano con estas imágenes. Corresponden a las inundaciones en los patios de algunas viviendas del barrio El Palmar. La comunidad denuncia que en su sector no hay presidente de Junta de Acción Comunal y que en un caso de emergencia no tienen vocero para la misma. En estas otras imágenes se puede ver el agua represada tras las lluvias de las últimas horas en la carrera 28 con calle 49, esquina del barrio Palmira. La comunidad está denunciando que la alcantarilla que se encuentra en el sector está tapada, lo que impide el desagüe. Esta situación, como se ve en esta otra fotografía, impide en el sector la libre movilidad. Ahora nos trasladamos a la carrera 34E con calle 61 del barrio La Esperanza. El reportero ciudadano denuncia que este poste de energía fue cambiado en la zona hace 15 días. Sin embargo, en el sector no hay alumbrado público lo que podría generar problemas de inseguridad. También denuncia que a esta problemática se le suma que los cables de la parabólica también resultaron afectados con el arreglo del poste, quedando el sector sin servicio. En otro tema les mostraremos estas imágenes que corresponden a las labores de limpieza que vienen adelantando los jóvenes en la polideportiva del barrio Chicó. Sin embargo, el escenario ya está limpio, pero no se han podido realizar actividades deportivas en horas nocturnas porque no tienen iluminación. El barrio primero de mayo también tiene su reportero ciudadano, quien denunció que esta buseta que ocupa literalmente toda la calle 55 con carrera 34 es parqueada ahí para lavarla. La vía es ocupada por el vehículo que impide la movilidad. Las fotos que verán a continuación refleja la mala conducta de algunos ciudadanos en las vías de la ciudad para la disposición de residuos finales. Cultura ciudadana, señores. Continuando con este tema, en el barrio Cristo Rey, este rumbón se ha convertido en el botadero de basura. Nuestro reportero ciudadano denuncia que cuando llueve se inunda el lugar y los residuos finales se rebosan y llegan hasta las viviendas. También se quejan de los malos olores que emanan las basuras y la proliferación de roedores. Recuerde, si usted tiene alguna queja o denuncia, hacerla llegar al número de WhatsApp número 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva en enlace de noticias. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Chrome. Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna. Chrome, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Encuéntralo en San Autos S.A. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Kaplan International. Cursos de inglés. High School. Inglés de negocios. Preparación de exámenes internacionales. Campamentos de verano. Vive tu sueño. Estudia en el exterior. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Un año más. Volvemos a mostrarte. La historia más grande. Jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa. En Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones. Desde la Catedral Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. ¡Nosotros! Continuamos con información deportiva 12 del mediodía, 34 minutos Inició en la cancha de la Planada del Cerro El torneo de fútbol mayores de 50 años Estos encuentros han tenido una participación masiva del público Ahora los mayores de 50 años también tienen un espacio Participan en el torneo de fútbol el referee que se juega en la cancha del barrio La Planada Este fin de semana se inició el primer torneo de minifútbol veteranos mayores de 40 años Lo bueno de este torneo es que juegan dos menores de 37 en la cancha Para hacer un buen nivel con todos los equipos participantes En el momento tenemos 6 equipos ya inscritos en el torneo Y el sábado se jugó la primera fecha Estos encuentros han tenido un nivel futbolístico muy alto Estos encuentros muy parejos, muy competitivos A pesar de que el torneo apenas empezó ya se ve el nivel de estos equipos También los ciudadanos han asistido de manera pasiva a apoyar los partidos A pesar de que es un torneo nuevamente, te repito, nuevo en la ciudad Tienen una buena acogida El sábado hubo mucha gente mirando el torneo Inclusive están interesados en participar Los equipos que todavía quieren participar en este torneo Pueden acercarse aquí al referee y retiran la planilla Para que participe en un torneo que va a ser muy agradable Y muy competitivo en esa categoría Estos espacios buscan el fomento del deporte y la integración de las familias Dominó, ajedrez y tardes en familia, mi San Silvestre Aprende y practica con instructores todos los domingos En el Centro Comercial San Silvestre Juegos de Mesa como Ajedrez y Dominó En horario de 9 y media a 11 y media de la mañana Plazoleta de eventos del tercer piso Y esta es una actividad gratuita Y en la cancha del Estadio de Softball También se adelanta el torneo de esta disciplina Que cuenta incluso con jugadores de talla nacional Avanza el torneo de softball que se juega en el Estadio Daniel Barrios Machuca En esos encuentros participan delegaciones de otras regiones Este campeonato se está dividido en dos categorías Clase A con 11 equipos Y doble A con 15 equipos Y hoy los equipos de Wilche ya vinieron a jugar sus primeros partidos Donde estamos disfrutando unos grandes encuentros Este campeonato es categoría abierta Bueno, los equipos son de Cantagallo, Puerto Wilche y Barranca Armeja Es un campeonato que empezó desde el mes de febrero Termina a finales de mayo, principios de junio Con su premiación normal Y en el segundo semestre se continúa con el torneo de la segunda versión En él también hay deportistas de talla nacional Es un torneo de bola chata Pero si es abierta Pueden jugar cualquier jugador de cualquier nivel La categoría doble A es donde están los jugadores que representaron a Santander Jugadores que tienen mucho más experiencia Y la categoría A es donde están prácticamente los muchachos que están ingresando a softball por primera vez Y que por sus condiciones técnicas no pueden jugar un nivel más competitivo El torneo va hasta el próximo mes de mayo Y usted puede disfrutar de los encuentros los fines de semana a partir de las 9 de la mañana Hasta aquí Los Deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa al regresar más información ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Compulcar! ¡Conseguir clientes por internet! ¡Es más fácil! ¡Tiendas online! Páginas web Publicidad multimedia Campañas en Google Facebook Y la guía telefónica regional Santander 2018 Que su negocio necesita ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio En casa, en la oficina o en los colegios Separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente En recipiente verde, los residuos ordinarios Papel aluminio, papel carbón, envoltura de mecato y residuos de alimentos En recipiente azul, plásticos, vidrios y metales En recipiente gris, papel y cartón limpio y seco Una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Tu hogar ahora será un dulce hogar Postres paso a paso del tiempo Calientes, fríos y helados También libres de gluten y azúcar Todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Y los barranqueños se unen para ayudar a los damnificados de Mocoa En la siguiente nota usted podrá saber Cuáles son las donaciones que puede llevar Y los puntos en donde las están recepcionando Tras realizar un balance de las necesidades de apoyo para los damnificados por la avalancha en Mocoa Y en respuesta a las distintas expresiones de solidaridad de los colombianos El gobierno nacional decidió abrir centros de donaciones en especie en sedes de la Cruz Roja La defensa civil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y entre otras instituciones del país Los invito a que nos unamos de corazón con la tragedia ocurrida en Mocoa La Armada Nacional va a destinar el día martes y el día miércoles De 2 de la tarde a 5 de la tarde un personal en la puerta 3 del Centro Comercial San Silvestre Con el fin de reunir recursos, de reunir mercados, elementos no perecederos Con el fin de que nos unamos de corazón con esta noble causa Con esta tragedia que ocurrió en Mocoa Estos apoyos se van a destinar directamente en un vuelo de fuerza aérea el día jueves Y se van a trasladar hacia Mocoa El gobierno precisó que en estos centros se recibirán exclusivamente las siguientes donaciones Útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, frazadas, ropa interior nueva para adultos y niños, pañales, comida Tenga en cuenta aceite, granos, panela y enlatados Asimismo el gobierno advirtió que no se recibirán a personas naturales medicamentos, ni ropa usada, ni alimentos perecederos Esta tragedia ha movido las fibras de todo un país Es importante que la solidaridad de los barranqueños también se haga presente Recuerde, hoy por ellos, mañana podría ser por nosotros Así es, estaremos muy atentos a estos puntos de solidaridad en Barranca Bermeja En otras noticias se cumple el encuentro de personeros escolares en la tarde de este martes en el Instituto Técnico Industrial Hoy es la posesión de cargos del gobierno escolar donde van a posesionar al personero y al contralor elegidos por el actual año A esta celebración de posesión de cargos podrán asistir personeros y contralores de las distintas instituciones públicas y privadas Con el fin de llevar también después de la posesión una reunión en la cual ellos podremos debatir algunas problemáticas que se encuentran en cada una de las instituciones Contaremos con el apoyo de la personería municipal, la contraloría municipal y también contaremos con el veedor que fue el que estuvo a cargo el día de las elecciones en nuestra institución Y llegaron las polirumbas a los planteles educativos de la ciudad Con este espacio se busca que los jóvenes se diviertan de una manera sana El grupo de infancia y adolescencia del Magdalena Medio en compañía de los integrantes del bus interactivo Regalaron sonrisas a diferentes instituciones educativas por medio de actividades tales como la polirumba y charlas de prevención con alta tecnología e innovación Entre los colegios beneficiados están Ciudadela Educativa del Magdalena Medio, Institución Educativa Camilo Torres Restrepo y la Institución Educativa Juan Francisco Sarasti, entre otros Fueron aproximadamente 1.500 estudiantes los beneficiados con esta actividad Estas jornadas están enmarcadas en el despliegue del programa Abre Tus Ojos Programa bandera de la Policía de Infancia y Adolescencia que combina actividades lúdicas con recreativas en pro de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes Divertidas las polirumbas Y esta ha sido la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región Antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Ahora también es su nueva sede en la avenida 36 No olviden nuestra cita 6 y 36 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos Sí, me pico para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!